Durante un mes se llevará a efecto una encuesta en la Población Estadio y que además incluye una importante intervención en el sector de Natales Antiguo, la cual está dentro del programa de recuperación de barrios denominado Quiero Mi Barrio, que lleva adelante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que es ejecutada por la Municipalidad de Natales. Y a la Población Estadio llegaron las principales autoridades de la provincia en conjunto con la Seremi Surrogante de Vivienda como para dar el inicio de esta encuesta que iba a recoger los principales requerimientos que deseen los vecinos para su población. La gobernadora de Última Esperanza, Ana Mayorga Amonde, mencionó que lo principal de esta encuesta es consultarle a los vecinos que quieren de este programa agregando lo siguiente. Sí, bueno, se está aplicando el programa barrio aquí, lo que es la Población Estadio y el Natales Antiguo, en un convenio que se tiene con el Ministerio de Vivienda, en este caso con nuestros socios estratégicos que son también el municipio de Puerto Natales, y hoy día se comienza el trabajo ya más en terreno, dedicado a los vecinos, donde se les está consultando, se va a aplicar una encuesta donde se les va a consultar cuál es la opinión que ellos tienen de su barrio, cómo visualizan su barrio, pero también cómo se proyectan de aquí a cinco años más, por ejemplo, en el crecimiento de este barrio. Es importante hoy día la opinión de las personas, por instrucción nosotros presidencial del presidente Sebastián Piñera, necesitamos escuchar a las personas y saber qué es lo que ellos quieren de este programa barrio, que ellos aspiran para el crecimiento de su población, por lo tanto es importante, más allá de las reuniones que se tengan hoy día, visitar casa por casa y que cada vecino entregue su opinión a través de esta simple encuesta, que lleva unos minutos, pero que también solicitamos que los vecinos abran las puertas de su hogar y estén atentos para poder contestar y, por fin, crear un programa que esté de acorde a los que los vecinos hoy día quieren y necesitan. En tanto, el Ceremi Subrogante de Vivienda y Urbanismo, Rafael Vidal Cancino, agregó que este año este programa Quiero Mi Barrio es diferente en comparación con los años anteriores, ya que lo que se quiere es poder llegar al usuario final y ese es nuestro objetivo. Bueno, este programa, cierto, se viene haciendo en el Ministerio de Vivienda hace muchos años, pero este año tiene una connotación especial que tiene que ver con la posibilidad de poder llegar directamente al usuario final, en el fondo, que es el que vive la ciudad, el que vive la población y poder de alguna forma nosotros llegar a él y no, hace pocos años se hacía, cierto, una participación ciudadana, donde se invitaban, no todos podían llegar, no podíamos escuchar a todos y esto lo que hace esta encuesta es poder de alguna forma escuchar a todos y eso hace un puntapié para poder tener una equidad urbana, cierto, en la ciudad y de alguna forma poder suplir cuáles son las necesidades reales que tiene cada uno de los pobladores. Un actor importante para este proyecto es el municipio de Natales, el cual es el ente ejecutor de este programa y es así como el alcalde de la comuna, Fernando Paredes Mancilla, realizó un llamado a los vecinos a poder participar de esta encuesta para que puedan plasmar sus inquietudes, requerimientos. Y hay un trabajo territorial que estamos haciendo en este programa que era mi barrio entre la población de Estadio y el Natales Antiguo y creo que dentro de las distintas instancias de trabajo, lo que quizás también contempla este programa es hacer una encuesta, que es precisamente lo que hoy día acaba de anunciar la gobernadora de nuestra provincia y que quizás el gran sentido que tiene esta encuesta es darle una real participación a los vecinos. En pocas palabras, que todos los vecinos, porque aquí se van a visitar todas las casas durante todo un mes y que todos los vecinos opinen, para poder saber también de boca de ellos qué es lo que quieren para su barrio, de modo tal que después nuestro equipo depure toda esta información esta encuesta después va a ser con un resultado muy concreto que nos va a dar luces hacia dónde tenemos que dirigir nuestro trabajo. Entonces, esta es una parte de la participación que también va a tomar o va a ser tomada en cuenta para las futuras decisiones. La población Estadio es la cuarta población que se interviene con el programa de recuperación de barrios en Natales siendo una de las más antiguas de la comuna. Actualmente la población cuenta con su propia junta que es presidida por Sonia Quinan, dirigente vicinal por más de 20 años. ¡Suscríbete!